Partida súper rápida de Erral, la verdad es que me está sorprendiendo ahora en este meta, en este parche, por así decirlo, y no sé si en el siguiente parche de actualización va a cambiar, porque ahora lo que se está haciendo muchísimo son los campeones de on-hit, de ataques básicos, ataques básicos, ataques básicos, y Erral es justamente lo contrario, entonces tampoco utiliza objetos oscuros ni blancos, o sea, solamente utiliza la hoja del rey y tal, pero no utiliza nada más. Entonces, yo creo que Erral puede ser un buen campeón para esta temporada y la siguiente, entonces, si lo quieres entrenar, entrénalo, te va a venir muy bien, pero ten en cuenta una cosa que digo en el vídeo, un campeón que no puedes cogerlo si la ves delante. Entonces, nada, te voy a enseñar ahora la build, la runa de Erral que he utilizado en esta partida, que está en la página web, Erral, build de daño explosivo, entonces he utilizado esta, daño explosivo que es esta, y básicamente tenemos esta build, ¿vale? Tenemos un montón de ataques, tenemos poder de habilidad por el crear dieta, tenemos también velocidad de habilidades que es muy importante gracias a esto y a la trinidad y a la mana mune, tenemos mana gracias a la mana mune, tenemos cositas, ¿vale? Tenemos penetración de armadura, tenemos robo de vida, tenemos opción mágica, básicamente robo de vida mágico, tenemos penetración mágica, o sea, tenemos cositas, ¿vale? Entonces, tenemos mana mune, botas, trinidad y aquí, a partir de aquí cambia un poco, puedes hacerte crear dieta del cuarto ítem, como lo que me hago yo, que básicamente para hacer más daño explosivo y el crear dieta lo que te da es vida, que te va a venir muy bien con la trinidad para así aguantar el boost damage de los enemigos y luego me voy a hacer el ser isla, ¿vale? Que básicamente me va a ayudar a ralentizar a los enemigos y si por así decirlo veo que es un campeón como mundo, campeones que se buildean muchísima vida podrías haber cambiado la hoja del rey, podría haberla adelantado un poquito o haberla adelantado a la posición 6, ¿no? Luego el zone, ya que te va a venir muy bien, que las botas las puede ir cambiando por la de robo de vida, que te lo recomiendo el 80-90% de las veces y luego tienes esta si lo que quieres es tirar más habilidades aún y lo más importante, el tema de los summoners, ¿no? Tirar más hechizo de invocador que te va a venir bastante bien. Luego, tema de runa, estas son las mejores, tenemos fortalecimiento, básicamente pues lo dejas tucutucu, tenemos en precisión, se avecina la tormenta, verdugo del gigante y linaje, robo de vida, matamos a los enemigos que tengan vida, más vida que tú, que es la mayoría esto para el let game a partir del minuto 9-12, esto ya es un bicho y luego por así decirlo el revestimiento de hueso este por así decirlo no lo necesitas porque, bueno, con el real puedes hacer cositas con la tercera habilidad entonces no es necesario, así que aquí está. Así que esta es la build de Erral y ya sabes, cualquier build, ya sabes que en la página web ves build, puedes encontrar todas las builds de todos los AD carries y de todos los campeones que tú quieras. Empezamos la partida con este Erral Nami y bueno, no sé si a ti te ha pasado o no sé si tú también lo haces pero es sacar una skin Riot y todo el mundo jugarla. Ha salido la skin esta de Nami, no sé qué te parece pero bueno, lo dejamos sin comentario. Luego, tenemos aquí un matchup que bueno, que es un Nautilus Lucian y bueno, está bastante splitado este Nautilus entonces bueno, voy a darle cariñitos en plan, bro, ¿qué haces? Aquí en Lucian pues está intentando cosas y es plan, hermano, ¿qué haces? Bueno, la verdad es que esta línea como tal es fácil los dos primeros minutos o sea, es lo que tengo que abusar, que no me pique nunca ese Nautilus porque como me pille, muero lo que tengo que hacer es bokear y estar ahí en una zona segura y tal, o sea, lo típico, ¿no? ¿Qué es Lucian? Pues bueno, se pone cosita y bueno, y en Nautilus se pone delante digo, ah bueno, si tú te quieres poner delante, perfecto. He visto el panzer por la parte de arriba entonces tenemos que forzar, o sea, podemos forzar. Aquí este Nautilus que quiere farmear pues bueno, yo le tiro el 2, que se eche para atrás e intentar, por así decirlo, desgastarlo lo máximo posible ahora con el 3, que me pille no pasa absolutamente nada, por el mero hecho de que me voy para atrás, ¿sabes? Aquí mi querido amigo Lucian, pues bueno, se pone tontorrón, tiro el 3 para dogear eso y bueno, esto por así decirlo, pues está bien, por el mero hecho de que, hostia, tengo una Nami está full mana y me tendría que curar, pero no, ¿sabes? O sea, bueno, aquí en Nautilus pues haciendo cositas, salgan doble flash, esto está de locos, aquí en Nautilus pues la cagó o sea, lo típico que quería meterlo bajo torre, pero el Olaf se metió muy para dentro y se murió, o sea, ahí fue como, hermano, ¿qué hace? y nada, es el típico Nautilus que a todos los Nautilus le han pasado, aunque fueras top 1 te ha pasado, hermano eso de querer meterlo bajo torre, pero al final te desposiciona o es como, uff o no te ha pasado que tú aciertas un, bueno, mejor dicho, fallas un gancho de Nautilus y dices uff, menos mal que lo he fallado porque si no me moría pues está igual esta partida te va a gustar, va a haber mucha fighty-fity, más fighty-fity el Atros está, pues, haciendo cositas a mi Garen el Garen, pues, aguantando y ya está, es lo que tiene que hacer aquí, pues, es la línea, por así decirlo, más peligrosa porque el Lucian es bastante peligroso, ¿no? o sea, hostia, si el Lucian se pone fuerte, a mí me one-shotea entonces lo que tengo que intentar es eso esta ulti de meterme en el set y tal, te la recomiendo o sea, todo el mundo se lo come meterte un poquito en el set, pum, tira la ulti y se la come a ver, ahora se la comió en Nautilus, pero obviamente lo mejor hubiera sido el Lucian pero bueno, aquí la Diana, pues, haciendo cositas aquí el Lucian se desposiciona, pero no, era porque estaba mi coleguita el Pantheon, pero al final no sale nada está perfecto, yo me lo supuse como tal digo, wow, tío, pero bueno, lo hizo muy bien o sea, no sé cómo se metió y de loco ahí está mi querido amigo Pantheon haciendo cositas se le da muy bien a este Lucian al hacerse el tonto, ¿eh? a ver, ahora mismo pueden estar también abajo pero bueno, 100% se han ido a base ya si no me han entrado ya, pues, se han ido a base tengo Manamune puedo hacerme Manamune puedo hacerme brillo puedo hacerme botas y brillo pero me gusta la Manamune cuanto antes los tenga, más rápido tendré yo la potencia hay gente que va por brillo directamente pero está bien pero, ¿qué es lo que tú quieres? ¿quieres cargar eso rápido para que al minuto 7, 9 ya lo tengas, ready para dar caña o prefieres pegar al minuto 11? pues ya lo que tú veas si tú ves que en early game que es real en early game tampoco es gran cosa vas a matar que es muy complicado cómprate el brillo, sí pero si no, no Lucian está aquí spliteado Nautilus está spliteado sale dragón en 20 segundos tenemos que guardar la zona y controlar estaba por aquí en Nautilus que no sé dónde está aquí, pues mi querido amigo Lucian pues queriendo hacer amigos pues le doy pues un besito pero mira, 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 mira mira, 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 mira mira, 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 mira mira, mira, mira bum, bum, bum bum doble kill hermano dios que rico doble kill tío la ulti doble kill Y no tenía la ulti Simplemente por acertar la primera Hemos reducido el CDR de la ulti Y hemos conseguido Hacer nuestra doble kill Estamos viendo por la parte de arriba que está todo el equipo enemigo O sea, estoy solo Pues nada Lo que toca es pusear, placas Encima me lo he llevado todo porque la Nami se ha ido A apoyar el tema del heraldo Y se va el heraldo Y nos hacemos heraldo El Olav es cierto que ha muerto, pero esto fíjate Ese flash, pum Me da igual Eso te da un coraje, a mi me pasa Y me da corajes como, tío ¿Sabes? Colabora un poco, Río Te he tirado el ataque básico Que no te vayas Pero bueno, por mi perfecto la verdad Mientras que no me pase a mi, perfecto Aquí el Olav Se va a tirar No me digas por qué, porque 1 contra 3 Lo he visto viable Y pum Se mete Aquí estoy matando al Lucian Me viene Nautilus Nautilus me viene Pum Me viene Diana Me echo para atrás Me viene Diana Me viene el 3 dentro de poco Sigo 2 Geo La ulti Bueno, 2 Geo A ver Es un 2 Geo al final cuenta, ¿no? O sea Porque después no me hace el hard counter Por así decirlo Y aparte He reventado el La ulti Con el muro Que es lo más importante O sea Todo campeón El que te puedan desplazar Tienes que jugar con la pared O Sí, básicamente Si a ti te engancha un 3 Y tú estás en un muro Pues no te mueves más ¿Sabes? Y esto es igual Aquí pues vi que le di al Blue Que estaba el Blue Ready Y dije Pues bueno Voy a aprovechar Pero guau Me salió un poco Soy un puto terrorista Aquí pues Haciendo cositas Ahora me viene El Olaf Está en la parte de abajo Y está el Blitzka O sea, perdón El Pantheon Y nada Ahora Diana Estoy viendo que está bajando Y Pues voy a por ella Jejeje Claro, tío O sea Esa es la cuestión Voy para allá O sea, tío Dale Carta amarilla Dale, dale, dale Te estoy viendo Dale, dale Mira Ahí está Ahí por tirar el automático Pues No se me murió Pero bueno No pasa nada Está siempre la ulti confiable Para darle en el pechito Aquí Puedo irme a base Pero bueno Aquí pues mi amigo Nautilus Pues me da Lo vio viable Lo vio como que me va a guansotear Y Nada Eh Quiramos torre Así De fresquiviri La verdad es que estoy bastante Jugando bastante bien con el R O sea Acertando 80% las Q Haciendo cositas Eh Metiendo muchísima presión Que es lo más importante Aquí Pues la Diana Eh Le voy a meter la ulti Como estaba en Shado No me la vio Y aquí Hostia Lo que va a pasar aquí hermano Fíjate hermano Fíjate 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 Pum Pasa de mi El Twisted Fate Podría haberle tirado La definición O sea La carta amarilla Al Pantheon Ayudarme Después ir A por la Diana Y haberse hecho la triple kill Pero no Me vendió hermano Me cago en todo lo cagable Esto fue una cagada Aquí Me molestó tío Digo tío Sobrevíveme Esta muerta No tiene a Flash Etcétera El Olaf y el Garen Pues bueno Haciendo cositas ¿No? Eh Veo que Bueno Está saliendo bien Su Gameplay Eh Estamos ahora 614 Significa que está en 10 De 14 kills La verdad es que Bastante guay Ahora estoy Defendiendo A estos Con yo solo Porque bueno Eh Está muerto mi equipo ¿No? O sea De lo que el Atros Nos dio amorcito Aquí No quiero Meterme muy para adentro Por el mero hecho De que está mi compañero En Nautilus Seguramente O quien sea Y estaban ahí O sea Estaba jugando mucho en el set Y no sé Es como muy obvio Aquí pues Le meto un tradeito De media vida Ahí para Para que se acueste Y ahora Eh Voy para farmear Todo lo de abajo Que es Muy rico Que tendría que haber ido El Twisted Fate Pero bueno Eh Voy yo Y Y ya está No hay drama O sea Yo si farmeo Me da igual El problema es que En medio yo genero Más presión Que el Twisted Fate Aunque él tenga la ultimate Eh Yo voy más fuerte todavía Aquí estoy viendo el Lucian Estoy viendo el medio Estoy viendo si Podemos defender Podemos atacar Mira aquí por ejemplo Le voy a cortar el back Aquí mi amiga Diana Pues se one shotea Aquí pues Una Utylus Como Ay perdón Buah Este le tengo una gana La otra hermano Eh Ahora medio Medio super importante Me viene el panzeo Me echo para atrás Aquí pues Tire el combo Un poquito Rápido Aquí pues Me tiro para adelante Me da absolutamente igual Tengo la Nami Tengo robo de vida Eh Ya O sea Encima la runa Es la que te he enseñado Pues Hasta luego Luca Aquí Me tiro para adelante Eh No tengo absolutamente Nada de miedo Y aquí ya el Lucian Ya dice Hasta luego Paco Aquí hasta luego Paco Y ya ha dicho Mira Estoy Me están dando al minuto 10 Por todos los hermanos GG well play Y listo Y así se gana una partida Eh La verdad es que El Nautilus Y el Y el Lucian Eh No sé si eran autofill Pero Hostias Pero aunque sean autofill Lo que hay que generar Es lo que estoy generando yo Es Meter presión Saber lo que tengo que hacer No pelear Sino pokear ¿No? O sea el A mi lo que me cuesta de R Es el El hecho de no Jugar tan agresivo ¿No? El Jugar muy atrás Jugar muy Buah 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 Y que hace este compañero Me pongo detrás Para que No haga lo del muro Y ya está Pero Eh En si no me gusta El real A mi no me gusta Su estilo de juego Que es pokear Echase para atrás Yo quiero echarme para adelante Tío Yo quiero echarme para adelante Y pegarme Y tradearnos Y ataques básicos Pero bueno Es lo que toca El campeón está bastante bien Hay partidas que Te van a venir muy bien Pero El 90% Ahora mismo en Europa Se está jugando muchísimo Kaisa Eh No sé por qué Y Al estar jugándose un montón Kaisa Eh Que Kaisa es Hard Counter De R Pues Es muy mala idea Blimpiqueártelo O sea No te lo recomiendo Lo que te voy a recomendar Es Que te lo juegues Cuando veas El AD Carry enemigo Y si no es una Kaisa Pues Adelante Si no No te lo hagas Porque vas a trolear A no ser que tengas un Veas así A lo mejor Que son full AD O Bueno tampoco Porque está la Kaisa Que es AP No sé Eh No te lo recomiendo O sea Lo mejor es Esto Eh La capacidad De De ver al AD Carre enemigo Y hacer cositas Aquí estoy viendo Que quería tirar esto Y ya Esto ya Hasta luego Luca Hermano Esto está luego O sea Se están poniendo Muy pesados Yo la verdad es que Si está así la partida Hermano Tírate el Surrender Que no vas a Tardar nada O sea Y aquí por ejemplo ¿Por qué estás peleando? Esto ya está Adone tío No hay que pelear Hasta el final Eso es pérdida de tiempo Ahora lo que hay que hacer Es Eh Nada Pusear Limpiar al Minions Tranquilamente Mira la web de arriba Aquí pues Uy La que se lo metí En el costado Tío Entonces bueno Eh GG Esto ha sido una partidita De De Challenger Eh Ya vamos a esta semana En Sobrano Te recomiendo que Eh Te vengas a A los streaming de Twitch Y vamos a darle Muchísima caña Y aparte Recuerda de Suscriptores de Youtube No de Twitch Y los miembros de Youtube Que este sábado Ya empezamos Mende Manda tu Tu link Y tus cositas Que nos vamos a dar de hostias Y Y ya te digo Ya mismo vamos a Sobrano Y vamos a jugar Allí Y vamos a A estamparnos duro Así que nada Hasta mañana Chau 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 Chau